Este 20 de noviembre serán galardonados 13 personajes barranqueños en diferentes áreas como deportes, música, artes, plásticas, liderazgo, labor social, solidaridad, medio ambiente, medicina, educación, ciencia, legado, vida y obra y distinción especial en el marco de la primera versión de los premios Cacique Pipatón 2019. Esta primera versión de los premios Cacique Pipatón 2019 busca por medio de 13 estatuillas brindarle homenaje a estos personajes que con sus labores de manera notoria han impactado en diferentes sectores de Barranca Bermeja. Enlace Televisión en el marco de sus 25 años quiere dejar un legado que se institucionalice para próximas versiones. Por esta razón, este miércoles 20 de noviembre esperamos la sintonía de cada uno de nuestros televidentes en nuestra señal en vivo y plataformas digitales.